Música Nuestro grupo está encaminado a conservar toda la zona, la cobertura vegetal que tenemos aquí a la vista y tenemos como el compromiso no tumbar o no derribar ningún solo árbol ¿Por qué? Porque esto nos trae muchos beneficios, no solo a nosotros como grupo sino a la comunidad y a otros países, a otras naciones que nosotros tenemos ese privilegio de contar con los beneficios de esta cobertura y que muchos ambicionan tener. Tenemos grandes beneficios gracias al apoyo que nos ha brindado la CONAFORO gracias al apoyo de todas nuestras autoridades locales, municipales y estatales gracias al gobierno federal que nos brindó la oportunidad de apoyarnos con este beneficio y que ahora lo vamos a aterrizar en las actividades del grupo y en las actividades de aquí de la comunidad que es una planta purificadora de agua que vamos a echar a andar y que en cierto momento si no contamos con los recursos de nosotros o del grupo que nos está apoyando que es en el caso ahorita de la CONAFORO seguiremos nosotros como particulares dándole servicio, dándole mantenimiento Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional de México Comisión Nacional de México Comisión Nacional de México